El bebé que trajeron ayer se lo llevaron esta mañana ¿Cómo se lo llevaron? ¿Qué hicieron con el bebé? No hay bebé, señora A nosotros nos pasa lo mismo Porque nadie nos da bolillos Entonces hay que estar ahí Pararse y no dejarlos tranquilos hasta que nos digan dónde están Su señoría me dijo que si usted sigue buscando puede aparecer en una zanja ¿Cómo? Últimamente no te veo nunca ¿Pero qué decís, Tano? Pareces un chico, como si te faltara algo Mi mujer me falta Hay muchas abuelas allá ¿Qué pasa si dejo? Ni se te ocurra ¿Qué pasa si dejo? Gracias.